¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Para mí es un gusto saludarles desde mi casa en Miami. Hoy es miércoles de Semana Santa y han sido días muy difíciles aquí en mi hogar para mí, para mis hijos. Y quería hacer este video para agradecerles por todos sus mensajes de condolencias. Muchos de ustedes saben que el 22 de febrero de este año, del 2022, mi esposo David falleció aquí en nuestra casa en Miami. Fue una falla cardíaca repentina e inesperada. En cuestión de minutos se nos fue frente a mis ojos. Fue muy duro, muy difícil. Afrontar ese momento y he estado en oración constante para lograr tener paz y entendimiento y asimilar que mi esposo ya no está con nosotros. Pensé que no iba a sentirme así tan emocionada al hablar con ustedes, pero es la primera vez que hago esto. muy difícil. Pensé que iba a lograr hacer lo que he hecho por tantos años frente a las cámaras, es no llorar. Pero bueno, voy a hacer, como siempre he sido con ustedes muy sincera, más que todo, agradecerles a través de este video porque han pasado 50 días desde que abracé por última vez a David. Fue una muerte que no esperábamos. David estuvo 19 años como un guerrero de pie, lidiando con todas las secuelas de sus problemas cardíacos, cuando en el 2003, un 13 de enero, él sufrió sus derrames cerebrales, su ataque cardíaco que lo dejaron debilitado en la parte izquierda del cuerpo, caminando con un bastón, pero durante muchos años, 17 años y medio, estuvo de pie como un guerrero, durante toda la infancia de nuestros gemelos, Ali y Abito, estuvo ahí siempre involucrado. Él asistía a todos los actos en la escuela, al ballet de mi hija, a todos los eventos del ballet, de deportes de mi varón, de artes marciales, todos los deportes que él siempre practicó. En todas las clausuras de colegio siempre estuvo ahí, viajando con nosotros, compartiendo con nosotros. Siempre estuvo presente. Y el 15 de junio del 2020 se cayó y su salud se le quebrantó mucho porque lo tuvieron que operar de emergencia, le colapsó un pulmón y se le quebraron cuatro costillas y en medio de la pandemia todavía no habían vacunas, entonces tenía mucho temor de que le diera el COVID en un hospital donde estaba atendido junto a muchísimos pacientes que tenían COVID. Y salimos de ahí dos semanas en cuidados intensivos, regresamos a la casa. El 30 de junio del 2020 estuvimos aquí durante año y medio cuidándolo. Ya no volvió a caminar porque estaba muy debilitado desde esa caída y de esas cirugías, pero él estaba aquí presente. En diciembre tuvimos la oportunidad de llevarlo a Honduras a visitar a nuestra familia y compartir el fin de año para esperar el 2022. Él es, bueno, estaba tan feliz de haber ido a Honduras, de compartir con toda nuestra familia que él amaba. Y regresamos para acá y pasamos un mes y medio en casa, tranquilos, siempre cuidándonos de la pandemia, aunque teníamos las vacunas, tenía las tres vacunas. Pero la tardecita del 22 de febrero se empezó a debilitar mucho y me dijo que se sentía muy débil. Le dije que lo iba a llevar a emergencia al hospital, pero no me esperó. Recostado en nuestra cama, lo vimos dar su último suspiro y ahí falleció tranquilo, en paz, pero para nosotros fue devastador. Para mi hijo, para mí, que lo estábamos viendo, y a mi hija, que la tuve que llamar a la universidad, fue muy duro. Y han sido días muy difíciles. Hemos estado aquí, en Miami, donde le hicimos un servicio funerario militar muy lindo, porque David era veterano de dos ramas de las Fuerzas Armadas, de la Infantería de Marina, los Marine Corps, y también del Army, el Ejército de Estados Unidos. Trabajó en labores de contrainteligencia militar y le hicimos una despedida militar como se lo merecía, muy sentida, muy emotiva. Y su última voluntad fue que cremáramos sus restos y que lo lleváramos a enterrar a mi pueblo, Natal, Minas de Oro, un pueblo con un paisaje precioso, rodeado de montañas. David se enamoró de mi pueblo cuando me fue a visitar, cuando éramos novios. Y todos los años visitábamos a nuestra familia, la finca familiar. Él amaba ir a Honduras, ir a mi pueblo, ir a la finca, estar con la familia. Y bueno, así que su última voluntad, después de conversarlo muchas veces, fue que no lo llevara a Tenesí, donde están enterrados sus padres, sino que lo enterrara en mi pueblo, en Minas de Oro, donde eventualmente yo también voy a ser enterrada. Así que ahí quedará sus restos. Fueron cremados sus restos un día después de su cumpleaños, el 25 de marzo. Y me tocó la difícil tarea de ir a buscar sus cenizas y han permanecido aquí en nuestra casa, en Miami. Y en los próximos días estaremos viajando a Honduras para darle cristiana sepultura, para compartir con mi familia, Sandoval, que lo amó por 36 años, que David estuvo en nuestra familia y que esperan también darle su último adiós y que podamos depositar sus restos ahí en el cementerio donde está mi padre y nuestros seres queridos y donde yo sé que él va a descansar tranquilo. Han sido días muy difíciles para mis hijos también, pero como buenos guerreros han estado luchando para salir adelante en medio de la tristeza que ha dejado que su padre ya no esté, y yo también he estado luchando para ponerme de pie y ayudar a mis hijos a salir adelante. Pero era importante venir a darle las gracias porque todos ustedes han estado mandándome y mandándonos mensajes muy lindos, sus oraciones. Sé que a través de los videos que yo compartí aquí en mi canal en YouTube conocieron un poquito más de David y fue un hombre que me enseñó mucho, me apoyó mucho en mi carrera, estuvimos juntos 36 años. En este mes de abril cumpliríamos, cumplimos 35 años de casados por lo civil. El 30 de mayo celebramos nuestros 35 años de casados por la iglesia. Siempre luchamos por mantener nuestra familia de pie en nuestros altos y bajos como pareja durante la vida que compartimos y durante los 19 años que él estuvo también luchando por estar de pie con todas las dolencias que tenía por su situación cardíaca, que como les dije, él sufrió hace 19 años. Las secuelas de sus derrames cerebrales y su ataque cardíaco, pues le provocaron otras condiciones de salud, diabetes, tomaba insulina, muchos medicamentos, pero con su bastón él siempre andaba caminando lento y nosotros caminando lento a la par de él. Mis hijos así crecieron viendo a su papá caminando lento. Pero el último año y medio fue difícil porque él no podía caminar y valerse por sí mismo y estaba triste, pero se alegró mucho cuando fuimos a Honduras en diciembre y yo tenía la esperanza de que este 2022 iba a ser un mejor año, que ahora que estaba inmunizado contra el COVID tal vez iba a tener un poquito menos de temor y que íbamos a poder retomar las terapias. Y Dios decidió que no iba a ser así. Dios decidió que era el momento de llevarse a David. David no tuvo una agonía larga, fue muy rápido. No esperaba que se me muriera. Ese día estábamos conversando. Mi hijo y yo quedamos en shock, pero Dios fue misericordioso con él. Se lo llevó rápido. Muy difícil. Pero pronto retomaremos nuestras actividades normales. Yo, mis hijos están en la universidad y no han parado. Ha sido más difícil de lo que yo esperaba perder a David. Él amaba la vida y luchó como un guerrero, pero bueno, está descansando en paz. De eso estoy segura porque su rostro, cuando se me fue, denotaba paz. Gracias por acompañarme. Les debía este agradecimiento. Y espero que pronto pueda tomar mis actividades normales. Voy a compartir este video porque sale de mi corazón y ustedes siempre me han acompañado. Y se los agradezco mucho. Que Dios los bendiga. Pronto seguiré en contacto con ustedes. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso.